y este es el Ross que casi nadie visita cuando vienen a McAllen te ha pasado que vienes a McAllen a hacer compras al Ross llegas a la tienda y no hay nada, no encuentres nada puedes quedarte a ver este video porque te voy a enseñar uno que siempre está bien llenito de cosas antes de todo no se te olvide de suscribirte al canal, a seguirme y a darle like a este video para que llegue a más personas vamos a empezar por el área de zapatos mira como están llenos, llenos los racks de zapatos son las 8 de la noche y normalmente en otras tiendas están ya casi vacíos y aquí mira totalmente, siempre que vengo a esto está totalmente lleno de mercancía y pues es lo que andamos buscando que haya mucha mercancía mira aquí los pasillos de las bolsas, hay bastantes bolsas de todas las marcas para que vengas y escojas la que más te guste aquí si hay bastantes todo, todo lleno de bolsas también ahí está el área de zapatos enorme mira y todo tupidizo ahí se puede ver mira la ropa de bebé, hay bastante también aquí cartier mira, carters cartier, carters hay bastante bastante, todo está lleno y todas las horas se están rellenando si hay mucho que escoger mira los juguetes también hay bastantes bastantes juguetes para que vengan a escoger hay de todo la verdad si está lleno aquí de verdad mira que hay otra área de juguetes para que vengan aquí a checar y acá está también tupidito y acá está también tupidito todo estos todos estos racks llenos de juguetes ahí para las niñas para que vengan y dicen que están saque y saque mercancía acá al rato así es que pues está mejor venir a este pues como pudieron ver la tienda está llenísima todo el día los trabajadores están sacando mercancías a los racks a los estantes están rellenando a cada rato para que la tienda se vea totalmente llena la tienda está en la calle Conway y la milla 3 en Mission, Texas te voy a dejar la dirección está a 10 minutos de McAllen ahí te voy a dejar en la descripción toda la información para que vengas a este Rose y no andes batallando con que no encuentres mercancía no se te olvide de seguirme y suscribirte al canal regálanos un like y pues estate pendiente porque voy a estar subiendo de todas las tiendas de aquí de McAllen y el Valle de Texas saludos